Florida, Nueva York y Oklahoma acapararon la atención de la política nacional este martes ante la celebración de elecciones primarias en esos estados. En Nueva York, la carga electoral fue notoria para esta segunda cita de comicios luego de la primera jornada semanas atrás. Se trata de la elección de candidatos a 26 distritos bicamerales para el Congreso estadounidense. Allí destacan dos demócratas, los representantes Carolyn Maloney y Jerry Nadler. Ambos aspiran a ser los nominados al recién definido Distrito 12. En el Estado del Sol, lo que más destaca es la elección del contendor demócrata que enfrentará al gobernador republicano Ron DeSantis, quien ha denunciado presuntas irregularidades en las elecciones adelantadas. El estado de Florida ha presentado cargos... En esta ronda electoral, la comisionada de Agricultura del Estado, Nikki Fried, se postula a ser la candidata de los demócratas, así como también insiste el exgobernador de ese estado, Charlie Christ, quien, por cierto, en el pasado fue republicano. En Miami, los votantes acudieron desde bien temprano en la mañana y reclamaron la poca participación de la población en estas elecciones primarias. Estoy muy disfrutada porque no está viniendo gente a votar. Tienen que venir más personas a votar. También las aspiraciones de precandidatos tienen una cuenta regresiva en Oklahoma. El vacío que deja el retiro del senador Jim Inhofe aviva la nominación republicana de dos contendores, Marwick Mullin y TW Channel. Uno de ellos se medirá con la demócrata Kendra Horn. José Bernalete, Voz de América, Miami.